...años, en la votación posterior, se respaldó lo hecho por el actual secretario general Gonzalo Sibila, la actual conducción del Partido Socialista. El próximo 7 de agosto van a ser las elecciones de este sector. Si bien no se ha hecho público, el actual secretario general tiene la posibilidad de ser reelecto, si así lo deseara, o por lo menos presentarse a esa elección. Está en la competición con el candidato del ala renovadora Darcy de los Santos y una tercera vía llamada Futuro Socialista, con María José Rodríguez como la postulante. El Partido Socialista siempre tiene un clima, si bien este Congreso tuvo mucho apoyo Gonzalo Sibila, siempre hay un clima de distintos sectores buscando ponerse por encima del otro para conversar con de estos y otros temas. Ya recibimos a Gonzalo Sibila en el estudio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. ¿Te esperabas el resultado del Congreso teniendo en cuenta cómo funciona la interna del Partido Socialista que siempre es bastante peleada? Esperaba una discusión fermental como la que tuvimos. La verdad es que fue un debate sobre el futuro, sobre todo un debate sobre la línea política del partido. Y bueno, esperaba un respaldo de los compañeros y las compañeras a lo actuado, pero fue un respaldo muy grande. La verdad que un 80% como se vio en las votaciones de las rendiciones de cuentas que nosotros presentábamos, es decir, de los informes que presentamos de balance de nuestra gestión, también con los elementos autocríticos, es algo bastante inusual. Y bueno, fue fuerte y es algo que se valora mucho y también da mucha fuerza para adelante. O sea, la dinámica del Congreso es que cada uno va presentando su informe de rendición de cuentas, en tu caso como Secretario General, después quienes están a cargo de las distintas áreas de la orgánica. Y vos tuviste un 80% de votos a favor o de aprobación de tu rendición de cuentas. Sí, sí, y la gestión global de la dirección también. Así que, nada, para nosotros es un respaldo muy grande en esto del cambio de línea política que el partido tuvo, ¿no? Es un cambio que es muy característico de la vida del Partido Socialista de Uruguay. Nosotros en momentos históricos complejos, cuando se dan cambios en la izquierda, cuando se dan cambios en el mundo y en la realidad en general, solemos tener estos movimientos. A veces, al principio no son muy comprendidos tampoco por los entornos, porque son movimientos que por momentos han sido un poco bruscos hacia afuera, pero que en general... Han generado un montón de ruido, ¿no? Han generado ruido y, bueno, esta es la historia del partido, como te digo. Si mirás la etapa de la década de los 50, bueno, la década del 20, momentos claves en la vida del mundo y también de la sociedad uruguaya, donde el partido tuvo virajes de línea grandes, en general tratando de volver a sus raíces y desde ahí, bueno, retomar su fuerza. Siempre hay momentos iniciales difíciles, nosotros vivimos uno de esos, nos tocó vivirlo y la verdad que, bueno, sentir que eso es respaldado y apoyado, da mucha fuerza para adelante. En eso me quiero parar, ¿da mucha fuerza para adelante implica que a vos te da un empujón para volver a presentarte? Es un dato fuerte, digamos, es un dato fuerte. Hay un conjunto importante de compañeros y compañeras que me han planteado esa posibilidad, tiene que ver con poder darle continuidad a un ciclo de transformaciones dentro del partido, pero no es algo que todavía esté definido y que esté comunicado porque tenemos que hacer un proceso antes. Yo en eso he sido muy cuidadoso porque soy el secretario general de todo el partido, puedo ser reelecto, no hay ninguna inhibición ni ninguna condición para hacerlo, pero me parece innecesario adelantar tiempos y procesos y también quiero evaluar un poco el cómodo de ese posible camino. Eso se va a dar en el mes de agosto, digamos, es la votación. Como comentaba Paula, hay tres corrientes. ¿Qué es lo que vos sentís que falta para oficializar que sí vas a ir por un nuevo periodo? Bueno, conversar un poquito más con algunos compañeros y compañeras y ver las condiciones que haría también en este tiempo hacia la elección. Yo en cualquier caso no me veo con la intención de hacer una campaña interna. Creo que el foco tiene que estar puesto en otro lado. Nosotros estamos en un momento de construcción. El respaldo es un respaldo muy grande a la línea que estamos tratando de impulsar. Eso es colectivo. Creo que se tienen que mostrar colectivos, tienen que aparecer colectivos. Yo estoy convencido de que el partido necesita, así como ha hecho un relevo importante en este periodo y seguramente necesita consolidar mucho de ese trabajo. También tiene que preparar nuevos relevos a futuro. Tienen que aparecer también muchas compañeras, siendo vos. Entonces, bueno, todas esas son preocupaciones que tengo, que tenemos y que me parece que tienen que ser parte también de cómo nos paremos en este tiempo. Pero vos decís, no quiero hacer campaña interna, pero ¿necesitarías campaña interna con lo que fueron, por ejemplo, los respaldos que tuviste este fin de semana? Bueno, se habitúa en estos procesos, ¿no? Hacer campañas, es decir, bueno, salir por el país, presentar la propuesta, etc. Bueno, ahora yo tengo un foco, además, muy importante en estos días, que es la rendición de cuentas del gobierno. Estoy en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, me quiero dedicar también a eso. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que mirar, evaluar y ver las condiciones. Te preguntaba eso, lo de la campaña interna, porque da la impresión, mirándolo muy desde afuera y sin conocer la lógica interna del Partido Socialista, de que las pocas señales de acuerdo que se podían dar en el Congreso no se dieron, ¿no? Vos recibiste un apoyo del 80% en lo que fue tu rendición de cuentas, y las únicas dos rendiciones de cuentas, publicaba hoy la diaria, de las secretarías internas que están en manos de lo que desde afuera llamamos el ala renovadora, digamos que vendría a ser la línea minoritaria, o sea, la oposición a la que vos representás. Esas fueron las únicas dos que no fueron aprobadas. Ahí está, por ejemplo, el programa de pensamiento estratégico a cargo de Viviana Piñeira, y la de gobiernos a cargo nada más y nada menos que de Mónica Javier, ex secretaria general del Partido Socialista, ex presidenta del Frente Amplio. O sea, ¿está el marco para lograr algún tipo de consenso? Bueno, a ver, yo creo que los niveles de apoyo que tuvo el trabajo del partido en este tiempo, una declaración final que si ustedes la vieron dice cosas bastante contundentes y tuvo creo que tres abstenciones, es decir, es una declaración emitida por consenso, no hubo votos en contra, ahí hay afirmaciones sobre la política de alianza, sobre las políticas que queremos promover, sobre la línea también. Yo creo que eso da pie para construir mayores consensos. Yo no recuerdo en la historia reciente del partido un momento en que hubiera una mayoría tan amplia apoyando una propuesta. Obviamente que esto no se traduce necesariamente en la elección de la misma manera, es más complejo, ¿no? Es más complejo y además no se pueden adelantar escenarios. Pero hay que seguir conversando y hay que conversar con los compañeros que no importa si se expresaron de una manera muy minoritaria o si fue el 20, el 10 o el 30, lo que importa es que hay compañeros y compañeras que piensan distinto sobre algunas cosas, que son tan compañeros del partido como los que pensamos otra cosa. Y eso no es tanto una traducción de corrientes polarizadas, digamos, dicotómicas. Ustedes mismos hablaban de la posibilidad de que haya más de dos candidaturas. Bueno, esto habla de una interna que cambió también. Es decir, la interna del partido no es aquello que en algún momento se decía ortodoxos y renovadores, ¿no? No es eso. Esta propuesta que también estamos tratando de implementar es una propuesta de renovación de la agenda política del partido, de cambio, de cambio generacional, de cambio de referentes, de cambio de ideas. Y bueno, en torno a eso y a esos cambios que se fueron produciendo, también cambió la interna, también cambió el mapa de la interna. Eso es producto de diálogo, es producto de espacios. Ayer una compañera se me acercaba en el Congreso y me decía, bueno, yo sentí más libertad para expresarme, para moverme, para decir... No pensaba lo mismo que yo en muchas cosas, ¿no? Porque fue un debate que estuvo menos en compartimentos estancos, digamos. Y yo creo que eso es un paso, hay que seguir, hay que profundizar. El Partido Socialista siempre ha tenido la característica de ser un partido de búsquedas radicales, porque queremos transformar la realidad de raíz, y que a la vez siempre se esforzó mucho por defender el pluralismo, ¿no? En la sociedad y dentro del propio partido. Y eso para mí es una preocupación. Vos traías esto de las rendiciones de cuentas, yo no tenía voto en esa discusión, porque los integrantes del Comité Central no votamos las rendiciones de cuentas, porque la que rinde cuentas es la propia dirección, podemos intervenir en el debate, pero quienes estuvieron en el Congreso saben que plantee también con claridad que no creo que sea votando en contra de una gestión de una compañera o de un compañero que construimos. Claro, el Congreso tiene derecho también a evaluar el trabajo real de los compañeros y las compañeras en cada momento, lo que no implica desconocer su trayectoria, su aporte, la valoración que tenemos de esos compañeros y compañeras, pero bueno, son resultados colectivos que tampoco fueron un 80-20 siempre, hubo variaciones, hubo movimientos, y bueno, eso habla de un partido que está en construcción, que está en un proceso en el que tiene mucho para crecer, yo decía en el discurso de apertura, el Partido Socialista no es hoy la herramienta que este proyecto que queremos impulsar necesita, es una herramienta que está en proceso de construirse, pero tenemos que cambiar mucho, tenemos que fortalecernos mucho en todo el país, escuchando todas las voces y bueno, siendo capaces de dar soporte organizativo a todo esto que proponemos, que no son cosas menores. Y el vínculo ya, entrando de lleno en el vínculo del Partido Socialista con el resto de la ciudadanía, no tanto con quienes integran el partido en sí mismo, ¿qué evaluación hacen de este proceso autocrítica que en términos generales y más amplios ha empezado a ser el Frente Amplio desde perder las últimas elecciones? ¿Esto repercute a nivel, digamos, más micro en su propio partido? ¿Hay que hacer evaluaciones, hay que hacer autocríticas para volver a recuperar votos de la ciudadanía? ¿Hay una promesa con eso? Sin duda, yo te diría que más que para recuperar votos, que es obviamente un objetivo porque para nosotros es importante ganar las elecciones del 2024, ni que hablar, estamos padeciendo los efectos de este gobierno, queremos que eso cambie, pero más que para recuperar votos, para recuperar una esperanza en la sociedad uruguaya y la capacidad de construir un cambio social. Y eso no puede ser volviendo a lo que hicimos, eso está dicho muy claramente en lo que declaramos, es parte del cambio de la línea política, fue discutido esto, no fue una cosa obvia, decimos cosas fuertes, decimos nos paramos en las conquistas de los 15 años de los que fuimos parte y con roles protagónicos, pero también asumimos los errores, también pensamos que la autocrítica tiene que pasar por nosotros y no podemos pensar o postular que el cambio es la restauración del progresismo. Para nosotros es otro modelo de sociedad, es otra propuesta que está en construcción. ¿Y con qué se perfila concretamente como prioridad? ¿Para seducir de nuevo al electorado que vuelva usted? Bueno, primero un proyecto de largo plazo, que yo creo que requiere más que de electores, de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el cambio en el país. Obviamente, electores, porque hay mucha gente que lo que va a hacer es ir y votar en el 2024 y va a expresar así su opinión. Pero necesitamos mucha conciencia, mucha organización, mucha gente trabajando por el cambio. Hoy se está dando, se está dando en la sociedad frente a la crisis, la grave crisis que vive el país, que hay gente que se organizó en ollas populares, por ejemplo. Esa respuesta de solidaridad es también una respuesta que da esperanza, porque vos decís, bueno, eso que se está viendo es un síntoma de algo muy feo, gente que no puede comer en su casa y necesita ir a una olla. Pero también es una señal de que hay gente capaz de organizarse para resolver sus propios problemas y los de otros. Y en ese poder de la gente es que nosotros nos tenemos que parar. Con una agenda que implica cambios importantes. Nosotros planteamos dentro de esas 20 propuestas por vida digna, que es el nombre que le ponemos, tomando un poco el concepto que las ollas han traído a la agenda pública. Planteamos, por ejemplo, la necesidad de utilizar distintos instrumentos para limitar ganancias extraordinarias de sectores que están haciendo muchísimo dinero, mientras que hay sectores que no tienen para comer. Es realmente una desigualdad insultante para la sociedad uruguaya. Planteamos la necesidad de discutir factores de poder muy instalados y consolidados en nuestra sociedad, como el poder militar. Y este es un debate que habíamos relegado un poco como izquierda también. Tenemos unas fuerzas armadas desproporcionadas en el Uruguay. Estamos dentro de los 30 países del mundo que tienen más efectivos militares per cápita. Más que los Estados Unidos, más que Rusia, más que China, más que las potencias militares más grandes del mundo. Vos decís, el Uruguay necesita esa relación de efectivos militares por población. Necesita ser junto con Ecuador el país de América Latina que tiene más gasto público en defensa. Más que Brasil, más que la Argentina, que tiene tres veces menos, cuatro veces menos del gasto público en defensa que tiene el Uruguay. No hay que hacer un rediseño de las fuerzas armadas que se fortalezcan, se profesionalicen en las áreas que realmente necesitamos, como por ejemplo la defensa de nuestra riqueza hitícola, del mar continental, del mar territorial, perdón, del espacio aéreo. Y, por ejemplo, hacer una reducción, como lo decimos, drástica del ejército. Bueno, de hecho hay un proyecto recién enviado al Parlamento por parte de Defensa, ¿no? Sobre la ley orgánica militar, ¿lo pudiste ver? Nosotros venimos trabajando hace mucho estos temas porque incluso en el gobierno del Frente Amplio se hizo una modificación relevante a la ley orgánica militar. Nuestra idea es que se pueda profundizar este camino. Hoy lo que está pasando en el Uruguay y todos los proyectos que vienen del gobierno van en un sentido totalmente contrario, ¿no? De hecho vemos ahora en la rendición de cuentas que estamos empezando a estudiar que incluso se propone militarizar fuerzas que no son estrictamente fuerzas militares, como la Guardia Republicana. Eso también es un tema porque no se trata solamente de la dimensión de las fuerzas armadas, se trata de las lógicas de militarización con todo lo que implican, ¿no? Militarizar fuerzas de seguridad interna, por ejemplo, es un problema, es un problema grande. No empezó ahora, ¿no? Nosotros también hacemos esta lectura, nosotros somos muy críticos de algunas políticas punitivistas, de algunas políticas también de fortalecimiento de los aparatos represivos en periodos de gobierno del Frente Amplio. Reivindicamos mucho lo que fue el trabajo de nuestro compañero José Díaz en su momento en el Ministerio del Interior, que fue muy duramente criticado pero que tenía una línea muy distinta que no terminó de desarrollarse y también otras cosas que se hicieron luego, pero somos críticos de cómo se fortalecieron algunos aparatos represivos. Y bueno, parte de este cambio es también decir discutamos estas cosas, discutamos la política social, si no tiene que ser una política social más construida desde las comunidades, desde la gente menos vertical, menos generadora de dependencia. Bueno, esto es parte de un gran debate, ¿no? Ahora, yo entiendo el planteo grande que hacen y es, bueno, el Frente Amplio no puede ser lo que fue y ganar las próximas elecciones prometiendo más de lo mismo, tiene que hacer un cambio. Ahora, en general, se dan discusiones fuertes en el Frente Amplio. Esto que vos decís, por ejemplo, alguno de los puntos que mencionabas me hacía acordar mucho el discurso que llevaba Casagrande en el periodo pasado, señalando algunos de estos puntos vinculados a la seguridad o vinculados a las fuerzas armadas. Y era una posición bastante minoritaria. Y eso me hace pensar en el lugar en el que está el Partido Socialista hoy. Veía a algunas centralistas que se le hacía Darcy de los Santos, que es quien de alguna forma competiría contigo eventualmente en agosto si vos finalmente querés ser el secretario general nuevamente del Partido Socialista. Y él decía que el Partido Socialista está mucho más aislado políticamente de lo que estaba antes, que el actual Partido Socialista está más concentrado en generar un bloque afín que en ser un vehículo para los equilibrios del Frente Amplio como lo había sido en otra época. Uno veía que el Partido Socialista era casi el promedio del Frente Amplio y tenía corrientes a la izquierda y tenía corrientes más hacia el centro. Y hoy parece estar jugando en otro lugar y más solo políticamente. Sí, yo no voy a discutir con Darcy públicamente porque lo hicimos en el Congreso y este fue parte del debate, de la orientación que también laudamos. Pero sí lo conceptual. El Partido Socialista obviamente trabaja para construir una corriente fuerte en la sociedad y eso implica ganar la adhesión de las mayorías nacionales. No tiene vocación de ser una expresión minoritaria. Lo cierto es que cuando vos dejás de expresar tus ideas, dejás de dar el debate por tus ideas, es muy probable que esas ideas se transformen en minoritarias porque las voces que se escuchan son pocas, son menos potentes en la agenda pública. Entonces es como la crónica de una muerte anunciada, de decir, bueno, sí, estamos muy solos en esto y sí, porque lo dejamos de decir, dejamos de pelear por esto, dejamos de plantearlo en gran medida. Y la vocación nuestra tampoco es estar en el eje de la mayoría, porque sí, queremos construir mayorías, pero queremos construir mayorías a partir de nuestras ideas, de nuestros principios, de nuestras convicciones, que implica un diálogo que también nos va a interpelar y nos va a cambiar, o sea, es decir, no venimos con la verdad revelada a decir, vengan y adhieranse a esto. Pero sí hay algunas ideas, fuerza, pasar de Emilio Frugoni en 1920 planteando la disolución del ejército a un partido que dejó de plantear muchas de estas cosas, no digo la disolución del ejército, pero muchas de estas cosas que estamos discutiendo, hay un trecho ahí, ¿no? Y en el medio pasó el gobierno, pasó que incluso compañeros que dieron peleas muy grandes dentro del gobierno por estos temas, no podían expresar esto de forma pública, porque el gobierno también te genera ciertos condicionamientos. Y bueno, hoy estamos en otro escenario y yo creo que el partido necesita volver a poner en agenda algunas cuestiones. Y la vocación del partido no es ser el promedio del Frente Amplio, tampoco es ser la izquierda de nadie, como a veces se caricaturiza, ¿no? Es ser un partido socialista, que exprese las ideas socialistas. Y las ideas socialistas claramente no son ideas de administración de lo que hay, son ideas de transformación profunda, que han ido cambiando a lo largo de la historia, pero que tienen una vocación fundamental de ir hacia una sociedad de nuevo tipo. Nosotros cuestionamos las relaciones de dominación, de opresión, y bueno, eso implica hacer planteos contracorrientes, si no, no camina. ¿Qué alcance tiene para ti, en este proceso de actualización, de renovación que estás definiendo, qué alcance tiene para ti, de manera explícita, ser ortodoxo dentro del partido? Es que yo no soy ortodoxo, es algo que lo he dicho muchas veces. Ser ortodoxo, desde mi punto de vista, es como, bueno, aferrarte a una cierta verdad que no se mueve. Y eso en realidad no existe en el Partido Socialista. Esos términos fueron importados de un debate que tuvo el comunismo a nivel internacional, después de la caída del muro, ¿no? Era el debate entre ortodoxos y renovadores. Y algunos lo importaron a la interna del Partido Socialista. Para mí, la palabra ortodoxo es más un estigma, ¿no? Es como decir, ahí están estos que siguen diciendo lo mismo de siempre, y no cambian, y no se mueven. Y de repente te lo dicen algunos actores que están repitiendo las mismas cosas hace 20 años. Y vos decís, ¿cómo es esto? Entonces, este... Compañeros incluso del partido del Frente Amplio, decís. Sí, y de afuera, digamos, también, ¿no? Hay mucho, hay mucha... Hay discursos como, en esto, que me parece que no van al fondo de las diferencias ideológicas, sino que van como a ponerte un mote, ¿no? Entonces, yo no me identifico con eso. Si ser ortodoxo significa defender principios, valores, fundamentales, está, sí. A ver, creo que en el partido todo el mundo te diría, sí, soy ortodoxo, porque a todos nos gusta defender principios y valores fundamentales. Pero si eso significa no moverte de lugar, no ser creativo, no ser valiente, no ser transformador en tus propuestas, yo no me siento identificado con eso. Hace un rato hablabas de 2024. Todo el mundo piensa ya en 2024, pero en el espectro del Frente Amplio, los nombres que aparecen hoy, el Partido Socialista no está ahí. Está, en todo caso, Carolina Cose, está Orsi, está Andrade, por nombrar algunos de los que están ya como identificados como posibles luchadores en una interna. ¿Tiene el Partido Socialista un candidato o piensa seguir como ha hecho en otras elecciones, alineándose con alguno de los candidatos del resto? Mirá, nosotros hemos tenido muchos candidatos en interna. A veces nos fue muy bien con candidatos y otras veces nos fue muy mal. Tuvieron un presidente. Tuvimos presidente, tuvimos intendentes, la verdad, una larga historia de presencia también. Hoy nuestro desvelo no es construir una candidatura de un compañero o una compañera socialista para una elección. Yo creo además que la enorme mayoría de la sociedad uruguaya no está pensando en el 2024. No está pensando en el 2024, está pensando en mañana, en problemas graves, urgentes, de techo, de convivencia, de violencia, de alimentación, de empleo, en eso está pensando. Y hay otro amplio sector que capaz que no tiene urgencias tan grandes, pero que está pensando también en cómo se construye un país de otra manera, digamos. Porque creo que estamos todos bastante de acuerdo en que no estamos bien. Y eso no, capaz que ese mismo diagnóstico lo hacíamos en otro momento también. Es decir, hay cosas que tienen que cambiar, hay una crisis profunda, hay una crisis de sentido, hay mucha desorientación, digamos, no hay mucha incertidumbre. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? Creo que en la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas de este país no es pensar en el 2024. Y si nosotros entramos en esa lógica de que todo es el 2024, todo es el 2024, estamos lejos de la sociedad, nos estamos parando en un lugar donde no dialogamos con el resto de la sociedad. Somos una especie de corporación peleando lugares. A mí eso no me interesa, al Partido Socialista eso no le interesa. No quiere decir que no nos interese el 2024. Nos interesa porque ahí se juegan muchas cosas que tienen que ver con la orientación del país. Pero para poder llegar a ese 2024 también con un proyecto claro, hay que llevar adelante primero algunas tareas previas. Dentro de otras tareas estas, discutir qué es lo que queremos. Porque no queremos solamente que salga un gobierno de derecha para que venga uno con otra impronta ideológica y política. Queremos un proyecto. Tenemos que ser capaces de proponer, de oponernos a todo lo que no compartimos, de denunciarlo, es parte de nuestro rol y lo tenemos que hacer con claridad, pero también de proponer una alternativa. Y eso... Bueno, en este contexto plantean una reforma constitucional. ¿Cuáles serían los puntos medulares de esta reforma? Bueno, lo primero que planteamos es la necesidad que el país discuta esto. Nosotros tenemos una constitución que ya tiene más de 50 años, ¿no? Estamos hablando de una constitución que fue gestada en un contexto muy complejo de la vida del Uruguay que además no tiene nada que ver con el actual, ¿no? Y esa constitución pone en el centro la cuestión de la propiedad, una perspectiva muy basada en el lucro y en el negocio. Es una constitución que es limitada en muchos aspectos, que nos permitió hacer muchos cambios, porque en el Uruguay se hicieron muchas cosas buenas en el marco de esa constitución, pero que desde nuestro punto de vista no es la constitución que necesita el Uruguay hoy. Ahora, decir esto y decir, bueno, acá tenemos una propuesta integral de reforma que es la que queremos llevar adelante, son dos cosas distintas. El partido hace mucho viene planteando la necesidad de una reforma constitucional. En el 2015-2016 elaboramos una propuesta de reforma constitucional que contiene elementos muy diversos, desde cambios institucionales a cambios en los derechos que están consagrados en la constitución para ir a más derechos sociales, a cambios que implican incorporar la modalidad social de la economía. Ustedes saben que hay un amplio sector de cooperativismo, de economía social, etc. Bueno, incorporarla en el mismo nivel o en la misma jerarquía que las formas de propiedad que están consagradas en la constitución. Muchos elementos. Pero no queremos ahora venir y decir, acá está la propuesta de reforma constitucional del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no va a hacer una reforma de la constitución. La reforma de la constitución la va a hacer la sociedad uruguaya si se convence de que es necesaria una reforma y si construye, para nosotros en esto es muy importante, la recomposición de la intersocial. Vieron ese tejido de actores sociales que se generó al inicio de este gobierno, después vino el proceso del referéndum, etc. Que eso se recomponga, se fortalezca y que haya un espacio donde todos esos actores y en un diálogo más amplio con la sociedad construyan un cierto consenso de hacia dónde tendría que ir esa reforma. Si eso se da, la reforma es viable y nosotros creemos que puede incluso recolectarse el 10% de las firmas e ir a un plebiscito constitucional junto con la elección. Pero para eso hay que agotar todas estas etapas previas. Y hablar con el Frente Amplio para que haya un apoyo. Obviamente, eso por descontado. Nosotros no nos vamos a cortar solos en nada de esto. Propuestas sí, pero siempre vamos a discutir a la interna del Frente y vamos a caminar juntos con el Frente, que es nuestra primera gran alianza política. Dentro del Frente estamos gestando un espacio político también de aliados. Y bueno, allí estamos también discutiendo estas cosas. Bien, Gonzalo Civila, Secretario General del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Cuando son las 9 y 3.